Está desaparecido, se llama Roberto Molinaro, de nacionalidad italiana. Él desapareció el pasado 1 de octubre. Solo se le dio por última vez el paso del Toro Veracruz. Él vestía una camisa blanca con un pantalón de mezquilla, así como tenis. Ahí está el teléfono para cualquier informe, 55-2508-7111. A ver si usted les puede proporcionar información.